Suscribir, dejar un comentario y dar like ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Yo soy Cipriana Rudy y en este momento nos encontramos en la Plaza San Francisco de Cusco, Perú Amigos, mira cómo estamos, aquí estamos en la placita Así es, muchas personas preguntan que esta no es la plaza principal Pero ya vamos a ir a la siguiente plaza Y como podemos ver, un hermoso lugar, de verdad me encantó Pero ya que hemos llegado a este lugar por primera vez Uff, ni bien llegué, ya me emociona Ningún lugar, nunca, no se me ha pasado así He estado en otras ciudades, en otros lugares Pero como Cusco, no pueden igualar nada Aunque otros dicen que no es así Pero al contrario amigos, bien Aquí estamos siguiendo ya También quiero decir que este día se realizó Que es el lanzamiento de Tina Hany para este año Ya que esta actividad se realiza cada año, eh El mes de julio Bueno, en este momento nos vamos Vamos, nos encontramos aquí en la Plaza Mayor de Cusco Conocido como Plaza de Armas de Cusco Así se ve, primera vez Nosotros también hemos llegado, eh Y aquí este día también realizó que es desfile militar Por lanzamiento de Tina Hany Y por el aniversario de plato típico Llamado Cancacho Ayavirin, más conocido, eh Está muy cerca de Cusco, amigos Si eres de otro país, te recomiendo que llegues a Puno Ayavirin, que pertenece a Puno Que si llega de Cusco, está cerca, eh Y también quiero decir que de verdad Cuando llegas a Cusco y si vas más allá Pues te vas a encontrar de todo Cuando digo de todo, pues de todo Ya te lo imaginarás Amigos, una cosa quiero decir Si tú eres de aquí de Perú Y quieres ir a otro país En busca de tener una pareja extranjera Pues no te preocupes Vienes a Cusco No solo a Cusco Debes conocer qué lugares son turísticos Qué lugares son bonitos Y todos los turistas que vienen de otro país Y vas ahí Y en él puedes encontrar tu amor de tu vida Por eso ya no es necesario ir a otro país Simplemente tienes que ir a los lugares Cuando conocemos que es Cusco Luego a Ayavirin Es lugares turísticos muy bonitos Los platos típicos Y no me estarán preguntando Dónde queda Ayavirin Está en Puno Está muy cerca de Cusco, eh Si llegas de otro país a Cusco Pues no te olvides de visitar Ayavirin Que está a 5 a 6 horas en el auto Así que nos vemos Hasta el próximo video Chao Poy Rick 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 Rick